de hoy, que es la forma de pensar número 102, que te dará paz y tranquilidad. Esta es toda la categoría de dinero. Honorario es honrar. Honra la energía, honra tu energía. ¿Está bien, bien pretty? Bien, bien pretty. Miren, está bien. Año 2006. Yo tenía en ese momento 29 añitos de edad. Entro a un banco, es la primera vez que me estoy reuniendo con una empresa grandecita para que patrocine unos eventos que estábamos haciendo en esa época, cuando estábamos en Rueda Morena, y era el inicio cuando nos metimos en el tema ambiental, activismo ambiental. Ok. Entro a un banco. Si la historia es súper buena, yo digo el nombre, si no necesariamente, entonces me resuelvo el nombre. Entro a un banco y me reúno con la vicepresidenta, la VP de marketing. Es un banco inmenso a nivel mundial, literalmente, todos los continentes y todos los países. Y ella le encanta la propuesta, le encanta el proyecto, le encanta todo. Y ella me pregunta, Robert, si estás haciendo cosas positivas, ¿para qué cobras? Y esta pregunta me la habían hecho un montón. Y esa vez específica fue la primera vez que llegué a esta respuesta. Simplemente llegó, no, no, no fue nada racional, simplemente fue que mira amiga, lo que pasa es que si yo hago cosas negativas para cobrar, entonces, ¿qué le estoy haciendo yo al mundo? Yo prefiero no hacer nada negativo y solamente hacer cosas positivas y ya, y obviamente las tengo que cobrar. Porque así, esto es autosostenible y estas buenas cosas positivas siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y simplemente me dedico a cosas positivas, punto, cambio y fuera. Y ella me miró y me hizo con la cabecita, ok, entendí, perfecto. Ese momento para mí fue muy especial, porque ahí, acto seguido, ella me dice, ok, tu propuesta está espectacular, me encanta, el problema es que no nos dijiste qué necesitas o cuánto necesitas de nosotros. Y ahí me di cuenta que yo no estaba poniéndole precio. Precio es apreciar, yo te aprecio, es porque yo te pongo un buen precio, ven, y cuando hay un buen precio es que yo te puedo pagar bien por eso, porque yo te aprecio. Y yo te puedo pagar, no significa dinero, puede ser energético, puede ser amistad, puede ser con algún favor que tú necesites, pero yo te estoy apreciando, te voy a pagar bien por esta amistad o esta ayuda o esta alianza, etcétera. Entonces ahí tuve que aprender a ponerle precio a las cosas. Obviamente me tengo mucho tiempo perfeccionar ponerle precio a las cosas, pero me di cuenta que los honorarios son muy importantes y el honorario también es el salario, ¿Vieron? El honorario por lo general se ve como como servicios profesionales, externos, pero el salario también es un honorario. Y honorario viene la palabra honrar, honra tu energía, honra tu conocimiento, honra lo que estás haciendo. En este momento, todo este movimiento de 102 Formas de Pensar que te dan paz y tranquilidad, es gratis, porque es cortesía, es pasar información de un lado a otro, porque el mundo me enseñó esto y yo quiero enseñar esto, simplemente porque a mí me lo dieron en muchos casos gratis y yo quiero dar eso. En otros casos tuve que invertir mucho para poder conseguir esas respuestas también. Y cuando alguien hace algo gratis, me di cuenta, por ejemplo, un presupuesto, puedes poner honorarios y al lado pones, en vez de poner cero o gratis, puedes poner cortesía. Pero siempre, por favor, pon el renglón de honorarios en lo que sea que estés haciendo, porque es honrando tu energía, lo que estás dando. Si no lo pones tú solito, tú solita, te estás sacando de la ecuación. Eso yo lo hice antes, muchísimo, no lo ponía y yo mismo me estaba sacando de la ecuación, energéticamente, almáticamente, prácticamente, en la práctica, me estaba sacando de la ecuación. Cuando aprendí a poner honorarios y quería hacer las cosas gratis, yo ponía cortesía, listo. No ponía cero, a veces pongo gratis, pero cortesía, dependiendo de la situación. Y cuando fue entendiendo, ah, claro, tengo que honrar esto. Me encanta. Por ejemplo, en el Instituto Espectáculo Vida o en los talleros de los retiros, ahí obviamente sí cobramos, porque ahí estamos honrando que estamos ayudándote a ti a encontrar tus respuestas, que son las tuyas, que no son nuestras, que no son mías. ¿Ven? Que es literalmente tu modo operandi, tu naturaleza, tu esencia, tus reglas personales, individuales, pero entrar en claridad de eso. Y un rato energía. Eso es, un rato energía. Algo que me acuerdo con esto, esto me pasaba muchísimo antes. Todavía pasa, pero ya no tanto, 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 tanto. Muy de vez en cuando ahora. Alguien me pregunta, eh, Robert, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta algo? Y yo me acuerdo que al principio me ponía bravo. Dije, pero ¿por qué preguntan cuánto cuesta? Y claro, me di cuenta que la persona está pensando cuánto tengo que pagar, o sea, cuánto tengo que perder para eso. Y aprendí yo, para mí, a darle una, un flip. Y en vez de preguntar cuánto cuesta o cuál es el precio de algo, ahora lo primero que pregunto es ¿qué voy a ganar yo con eso? Por ejemplo, si tú abres un un proyecto, un curso, o lo que sea, un taller, por decir algo, o tienes un 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 tema aire acondicionado, en vez de preguntarte, ¿y cuál es? ¿Cuánto cuesta eh 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 arreglarme el aire? Te voy a preguntar, hey, ¿qué voy a ganar cuando me arregles el aire? Esto obviamente es simbólico, ¿no? Para que se entienda. Y tú me decís que mira, lo que pasa es que cuando lo arregles, entonces vas a estar fresco de vuelta. Vas a tener ese frito que necesitas porque hacen los calores y vainas. Ah, ¿y cuánto cuesta eso? Ahora sí, ¿cuánto cuesta eso? Si, si tienes un taller, por ejemplo, como si un taller de desarrollo personal, entonces en vez de yo llegar y preguntarte, hey, ¿cuánto cuesta el taller? Yo te voy a preguntar, hey, si voy a tu taller, ¿qué gano? Y tú me vas a tener que contar que gano. Mira, lo que pasa es que esto y esto, yo lo manejo así, hago esto, te puedo ayudar en esto, pim, pam, pum, pam, pam. Ah, wow. Mira, ahorita mismo no necesito eso, así que ni siquiera importaba cuánto costaba, ¿se entiende? No lo necesito, así que cero estrés. Este, si lo necesito, te aviso. Y ya para entonces pregúntale el precio. O, hey, si lo necesito ahorita, si necesito que me ayudes con esto, ¿cuál es el precio de eso? Apreciarlo, ¿ven? Para apreciar el trabajo que estás haciendo para acá, ¿cuántos son tus honorarios? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? Pero primero pregunto, ¿qué es lo que, qué es lo que esto me va a ayudar? ¿Ok? Entonces regresando a honorarios, por favor, honra tu energía, honorarios honrar, honra tu sabiduría, tu conocimiento, tus experiencias, es muy importante, ¿vieron? Muy, muy, muy importante.